Muy especialmente este tema yo quiero dedicar a Fabiana para vos es un tema que compuse para Nini grabamos dos versiones una versión instrumental y después va a cantar aquí mi compañero también un tema dedicado para él letra de Víctor Sugasti y la música me pertenece así que bueno, muy especialmente para vos Fabiana y la música me pertenece ¡Gracias! 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 Pipita la luz y pulgó tosn la borrada Revolta con orgullo de los fríos y en sus ángulos Monteros en tus manos Necesitaste la esperanza En las siestas y las noches en tus dedos se desarmin Los burles y markones de los montes en su calma Se despiertan ante su sueño Si vallé es un estalte Y te resinen como el puente El rompero de sonrisa blanca Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias